Hola familia Basavista Pues hoy os traigo un vídeo para refinar el trabajo del ficus Lo terminé de hacer ahora dos días Hoy estamos a 12 de agosto Y a día de hoy aún no he subido la primera parte del trabajo de este árbol Le mandé la foto a cierta persona que vosotros y yo sabemos Y me dio los consejillos Y si el maestro habla, lo suyo es que hagamos caso Así que voy a hacerle caso Y voy a cortarle Según la foto, mirad Un segundo Según la foto Le sobra todo lo que están indicando las flechas Así que con la foto al lado Voy a hacerlo Vamos allá Voy a echaros un poquito para atrás Vais a ver mi espalda ahora, ¿vale? A ver Según la vista más o menos sería esta Y le sobra Le sobra un montón Pero un montón Le sobra esto Le sobra Esto 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 Y le sobra esto 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 también A ver qué más Esto es esta Esto es esto Así Es que le sobra mucho según esto No, no, no En realidad es esto ya, ¿no? A ver cómo Cómo lo veis A ver Mirad Pueden ponerlo así Yo creo que sí, ¿no? Sería así A ver Que lo voy a dar de aquí a lejos Estoy a vuestro lado ahora Aquí Pues yo creo que así Claro, la 3 si tiene más que angularidad Incluso había que cortarle un poquito más Ahí está por ejemplo Aquí está Entonces Ahí está Lo que queda más que angularidad Veis Y así A ver Sí, sí Así Ahora Sí, sí ¿Veis? Bueno, ¿Veis? ¿Veis? Pues yo creo que así, gente ¿Qué os parece? Es verdad que ahora tiene muchísima más triangularidad Aquí ¿Veis? Triangularidad aquí Y Aquí Bueno, pues Pues este ha sido el vídeo de hoy Rapidito Rapidito Y Y Espero que Que os haya gustado Hasta la próxima, familia